programación de tibos por bolivia de hoy miércoles 5 de octubre de 2022 todo empieza a las 11 de la mañana donde tenemos el programa vamos ya que va por tibosports 2 de 45 tenemos champions league red bull este es el red bull leipzig que va contra el celtic celtic de escocia esto va por y es bien 12 45 también al red bull salzburg que va contra él dinamo zagreb va por y es bien 2 a las 15 0 0 tenemos el real madrid versus exactar donde es que va por y es bien a las 15 0 0 tenemos benfica versus parís al germán que va por y es bien 2 a las 15 0 0 tenemos el manchester city versus el cove hub va por y es bien 3 15 0 0 tenemos la juventus versus el maccabi haifa de israel va por y es bien 4 también a las 15 0 0 chelsea versus el milán que va por fox sports 2 a las 15 0 0 tenemos sevilla versus borussia dormund que va por fox 3 por fox por 3 también por champions a las 15 30 tenemos liga profesional del fútbol argentino colón de santa fe versus patronato va por teis sports a las 16 30 clínica de campeones que va por tibos por todos 17 30 knockout tv que va por tibos sports 18 0 0 tenemos división profesional del fútbol boliviano copa tibos realto mayapu versus olor ready que va por tibos por 2 y por la aplicación a las 18 0 0 liga profesional del fútbol argentino atlético tucumán versus platense que va por teis sports 18 30 fútbol manía que va por tibos sports a las 19 30 tenemos copa tibos división profesional del fútbol boliviano aurora versus strong es que va por tibos sports 3 y por la aplicación 20 30 tibos sports noticias que va por tibos sports 20 30 también copa tibos oriente petrolero verreal santa cruz que va por tibos sports 2 y por la aplicación a las 20 30 tenemos liga profesional del fútbol argentino river plate versus estudiantes de la plata que va por ESPN 20 30 tenemos liga profesional del fútbol argentino independiente versus central córdoba que va por teis sports a las 22 0 0 tenemos laboratorio de fútbol que va por tibos sports 23 30 el chiringuito de jugones que va por tibos sports pues bueno esa es la programación de tibos sports bolivia del día de hoy miércoles 5 de octubre de 2022 22